Conociendo desde Tocache para todo el Perú y el mundo El ingreso hacia el centro poblado menor de Nuevo Horizonte Estamos regresando de un bautismo Acá ya con el pastor ¿Cómo es su nombre hermano pastor? Eliseo Suárez Eliseo Suárez, muy bien hermano ¿Cuántos se bautizaron hoy día? Tres hermanos Tres hermanos Muy bien Ferti hermanito y bendiciones Por donde vas, vas a tenerle tus recuerdos En vivo y en directo comenzamos a hacer el ingreso A nuestro centro poblado menor de Nuevo Horizonte Para todos los que nos están viendo Un saludo desde aquí Hacemos llegar a cualquier parte de los que nos ven Por un día de recuerdos Un día de recuerdos festejando con la iglesia Alianza cristiana y misionera Alianza cristiana y misionera desde la zona de Tocache, región San Martín, Perú Así poncha la iglesia Poncha la iglesia al otro lado Listo, por acá lo tenemos a la iglesia Esta es la iglesia Alianza cristiana y misionera Dentro del pueblo Que lindo, que lindo, que lindo Por acá lo vamos a tener en su plaza Por arriba del Vamos a llegar al cruce Esta es su placita Por acá está Por acá está Su consejo Conociendo nuestro gran y querido Nuevo Horizonte Un saludo de manera pura Para todos los que nos ven en cualquier parte del Perú y el mundo Bendiciones para todos Y glorias Muchas y muchas glorias Adiós Amén Amén